Gracias a la sinergia entre el Ministerio de Transporte, Cor Magdalena y FINDETER, el mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla, el canal del dique y el sector Barranca Bermeja-Pinillos avanza a buen ritmo y ha logrado mantener la actividad portuaria en la ciudad y el ingreso de embarcaciones. En los 14 meses de operación del dragado, solo se han desviado 12 buques, mientras que en un periodo similar, 20 meses, entre 2018 y 2019, se desviaron 66. Además, el puerto de Barranquilla ha tenido un calado operacional funcional mayor a 9.7 metros durante aproximadamente el 67% de la ejecución, una gran oportunidad para el comercio internacional. FINDETER impulsa el desarrollo y competitividad de Colombia.